Sí, a raíz del fallecimiento de Don Pérez, sentí que esa imagen que tenía, ese cuadro, que lo tuve siempre en casa, del año 96, cuando saqué esa foto, ya no me pertenecía más a mí, sino a la ciudad. Por eso me pareció coherente entregarlo o donarlo al museo, ¿no es cierto? Eso por ahí es lo que sentí y creo que es lo correcto. Y bueno, en cuanto a cómo saqué esa foto, bueno, fueron al comienzo de mi vida profesional como fotógrafo y estamos hablando del 96 y eso me hace pensar que estamos viejos. Pero bueno, yo ya estoy en otra actividad. Pero bueno, al comienzo de, como te decía, cuando llegué a San Justo, yo era soltero, puse el negocio de fotografía en la calle 9 de Julio, donde era cerca la clínica Modelo, que era en su momento, y bueno, vivía con mis padres y bueno, de ahí siempre me iba a la casa de mis viejos por Batalla de Tucumán. Y bueno, si bien no conocía la historia de don Pérez cuando llegué, pero bueno, lo que me parecía sumamente, digamos, muy particular es que siempre lo veía en esa misma esquina, siempre generalmente estaba con don Bartelémi, en esa emblemática esquina de Irion, de Itucumán, que estaba la Casa Flor del Día, una tienda muy conocida de San Justo. Y bueno, siempre estaban de la misma manera, siempre, a la hora que pasaba, él estaba con su banquito ahí, el carrito ahí, siempre parecía, era una cosa que, como que estaba detenida en el tiempo. Entonces, bueno, obviamente, yo con esa ansiedad de sacar y retractar todo lo que me parecía importante y las cosas que a mí me gustaban de San Justo, y bueno, agarré un día la cámara, bajé el vidrio del auto y empecé a sacarle fotos, bueno, y de ahí surgió esa foto, que obviamente después yo le tuve mucho cariño a esa foto y en el día de ayer se hizo realidad la entrega del cuadro al museo. Así que para mí es importante y creo que para la ciudad también, porque tener esa imagen y tener el carrito de don Pérez en el museo, creo que es extraordinario y no olvidarse de lo que fue un personaje y una persona muy, muy querida en San Justo.